Alrededor de 100 sujetos, en su mayoría pandillero, fueron arrestados durante la operación denominada Tecana, asimismo un abogado, un empresario, un prestamista y cinco policías. Durante esta operación han sido intervenidos nueve inmuebles y 41 negocios, así como también se han incautado 70 vehículos, 15 armas de fuego, motocicletas y dinero en efectivo. En el operativo desarrollado en Santa Ana participaron más de mil elementos de la policía. El éxito de la operación está basado en las detenciones, pero también en las incautaciones para someter a las leyes del país, ya sea de extinción de dovinio o de lavado de dinero y activos, los bienes con que han venido operando los miembros de estas estructuras criminales. Para las autoridades, con ese operativo se atacó la capacidad de financiamiento y de logística de la Mara Salvatrucha. Con esta investigación, que se realizó desde hace dos años, también se esclarece en 20 casos de homicidio. Impactar la parte económica de la estructura criminal de la MS en el occidente del país. Estamos realizando la detención de miembros de pandillas, financiistas, personas que se han dedicado a lavar dinero para esta estructura criminal y que han servido de testaferros para el establecimiento de diversos negocios comerciales. La operación tecana es la más fuerte que se ha desarrollado en este año y no solo por atacar a miembros de estructuras criminales, sino contra aquellos que les ayudan a obtener bienes y recursos para que los delincuentes cometan sus ilícitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!